Ya hemos acabado, pero falta una cosita, seguro que lo sabéis, ¿a que sí? ¿Y qué es? Un regalo. El regalo de las costales, del concurso de Navidad. Bueno, pues estamos aquí, a ver, ¿ya sabéis a quién le ha tocado? Pues mirad, va a ser para Claudia Serna Juguillo, de segundo. ¿Dónde está Claudia? Muy bien, ya volvímos. El otro es para Tana Ruiz, de primero de infantil. Yo me llamo, yo me llamo, yo me llamo, yo me llamo, María de Andrés.